Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que ustedes se encuentren. Mi nombre es Javier y en el día de hoy vamos a hablar de cómo funciona el algoritmo de YouTube. Vamos a ver. Resulta que el algoritmo de YouTube funciona de una manera muy sencilla. La mayor cantidad de visualizaciones de los videos viene por búsquedas de YouTube y viene por recomendación de videos. Básicamente, las búsquedas de YouTube son menores que las recomendaciones de videos, las visualizaciones. Pero las búsquedas de YouTube se dan gracias al SEO o al posicionamiento que hacemos dentro de YouTube. ¿De acuerdo? Es decir, que si tu video está en unas buenas posiciones, pues muchas personas van a buscar el término de búsqueda, te van a encontrar, van a buscar el término de búsqueda dentro de YouTube, te van a encontrar, tu video va a aparecer, allí le van a dar clic al video y van a ir a ver el video. ¿Ok? Así funciona la parte, digamos, de las búsquedas de YouTube. Pero en esta ocasión, lo más importante para YouTube son las recomendaciones. ¿Cómo hacemos para que nos recomiende un video de YouTube? De aquí es donde viene la mayor cantidad de visualizaciones. ¿Ok? Inclusive, gracias a esto que te voy a enseñar, pues el video se va posicionando aún más. Entonces, ¿cómo funciona? Tú tienes un video Y YouTube toma en cuenta varias cosas. El tiempo de visualización o retención en porcentaje. ¿Ok? Y también la interacción. YouTube tiene muy en cuenta el tiempo de retención que tiene tu video. Por lo tanto, hagamos un ejemplo, un video de 10 minutos. Si una persona lo vio 5 minutos o varias personas, la mayor cantidad de personas lo vieron 5 minutos, pues tu retención es del 50%. ¿Ok? No quiere decir que si yo hago un video de 50 minutos y las personas lo vieron 6 minutos, pues esto sea bueno para YouTube. No. El toma en cuenta es el porcentaje. ¿Cuánto tiempo duran las personas dentro de tus videos? A más tiempo de retención de tus videos, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar aquí de retención por ahora. A más tiempo de retención del video, pues el video se va a posicionar mejor. Va a salir en videos recomendados y por ende va a tener más visitas. ¿Ok? Esta es la retención de un video. Pero hay otra métrica que es la retención del canal. Esta es otra retención, otra métrica que tiene en cuenta el algoritmo. Y es la suma del porcentaje de la retención de los videos. Vamos a hacer un ejemplo práctico aquí. Supongamos que yo tengo un canal de YouTube. Supongamos que yo tengo un canal de YouTube que tiene... Vamos a hacer dos ejemplos acá. Vamos a colocar el canal 1, el canal número 1 y el canal número 2. ¿Ok? En el canal número 1 tenemos... Digamos que tenemos 10 videos con una retención aproximada o promedio de cada video del 50%. Un ejemplo. Son 10 videos con una retención del 50%. Pero acá tenemos 20 videos con una retención del 40%. Y muchos van a decir no, pero eso es ilógico. Yo también creía que eso era ilógico, pero no. Resulta que para YouTube empezar a recomendar estos videos de este canal toma en cuenta esto, ¿verdad? Y toma en cuenta esto. pero como les dije es la suma la suma de la retención de los videos de cada canal. Si yo tengo 10 videos por el 50% ¿Ok? Esto daría 500. ¿Ok? Esto daría un porcentaje de 500. Una puntuación de 500. Pero aquí tengo 20 videos por el 40%. Esto daría una puntuación de 800. La retención del canal 2 es mayor que la retención del canal 1. Por lo tanto el canal 2 tiene más fuerza y al momento de subir un video este se puede llegar a posicionar más fácil que al subir un video acá. Por eso ustedes ven canales ustedes ven canales con muchísimos muchísimos videos ven ustedes canales con muchísimos videos ¿Ok? Y ven bueno que están posicionados para palabras clave competidas mientras que canales con menos videos así tengan una mayor retención con más retención pues no están tan bien posicionados aquí quiere decir que la fuerza del canal es importante ahora ¿Cómo lograr una mayor retención? Si yo tuviese un canal solamente con 10 videos y tuviera una excelente retención una excelente retención pues ¿Qué va a ocurrir? Puedo llegar a ganarle al canal hagamos el ejemplo si yo tuviese un canal el mismo canal el canal uno y el canal número dos este canal tiene 10 videos pero digamos que la persona logró subir su retención a un ejemplo al un ejemplo al 90% un ejemplo que eso es muy difícil lograr y este de 20 videos tiene una sigue con su retención del 40% esta multiplicación 10 por 90 me da 900 y esta me sigue dando 800 a pesar de que el canal uno en este caso en este caso a pesar de que el canal uno tiene menos videos tiene más fuerza y se va a posicionar más rápido ok eso era lo que les quería decir en el día de hoy en el próximo video vamos a aprender cómo lograr más retención en un canal de youtube por lo tanto si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte no olvides comentar no olvides darle like a la campanita y pues recuerda que estamos en el curso de youtube abajo está la lista de reproducción suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo video gracias por estar acá mi nombre es javier silva y chao